El gráfico, más o menos, no tan de eso. Ajá, aliviano que pasan de 5.000 PSI o bien 4.000 PSI. Y no lo hacen con premezclado, premezclado es como un camión premezclado, ¿no? Si no lo quieren hacer con bachadora, o sea, con una compretera. Entonces ahí sí va a ser difícil, aunque ustedes compren de este cemento que alcance los 5.000 PSI. Porque muchas veces compran el cemento y la arena y el pedrillo desconocemos de dónde vienen, ¿verdad? Entonces para sacar los 5.000 que nosotros le estamos pidiendo, si necesitamos de hacerle un estudio al concreto. Lo ideal es que cada vez que usted va a hacer un concreto, le haga estudio de granulometría al arena, al pedrillo que va a usar, o sea, al banco que va a usar, para que nosotros debemos hacer la formulación de cuánto de arena, cuánto de pedrillo, cuántos kilos por metro cúbico para que alcance esto. Entonces eso en obra, cuando hacemos así, nosotros mismos que mandamos la arena al pedrillo y desconocemos de dónde viene, difícilmente se va a alcanzar. Por lo seguro no se va a alcanzar. Lo que sí se va, ahora, cuando hacemos, cuando yo he visto que lo regular es 3.000 PSI, y 3.000 PSI está re bien. 3.000 PSI sí lo podemos alcanzar nosotros haciendo nosotros mismos el concreto, ¿verdad? Con una concretera. Aunque no se le haga estudio a la arena y al pedrillo, pero porque tenemos un factor como de 1.000 PSI que trae el saco. Entonces sí nos aseguramos de que por lo menos 3.000 sí se va a alcanzar. Con todo eso nosotros los podemos apoyar. Y a ciertas municipalidades que por ejemplo nos piden, por ejemplo aquí les traigo un certificado del CETEC, que es el centro de investigaciones de la zona 6. Y aquí, les voy a decir la municipalidad, la municipalidad de San Juan de Catepeques que quería, él donó el cemento, la arena y el pedrillo, y los de la comunidad hacen el concreto. Ellos mismos hicieron el concreto, y hay cierto convenio que la Moni creo que puso la concretera, las herramientas, y a ellos solo ponen la mano de obra. Entonces se les pasó la proporción que se tenía que usar. Igual se les capacitó también en cuanto a las proporciones. Y este es el preliminar que se ensayó a los 7 días. A los 7 días, usando la proporción que nosotros les dimos, haciéndolo ellos que en teoría desconocen un poco de concreto, porque me imagino que más de alguna guaniela había entre la comunidad o dos, a los 7 días este concreto ya había alcanzado los 1.910 PSI, y era un concreto de 3.000. Entonces, sí se perfilaba alcanzar los 3.000 PSI. Pero sí se... ¿A qué no pueden pasar? Y todo eso son ventajas de que nosotros les podemos ayudar a la municipalidad, ya cuando nosotros se entrando a una relación muy estrecha, entonces nosotros los podemos apoyar con esto. Por ejemplo, esto de elaboración de cilindros, tiene un costo, porque viene el laboratorio, se le hacen las pruebas al concreto, se llevan los cilindros, pero ese costo lo absorbe la empresa como tal, porque la municipalidad no se cobra ni un centavo. Es como un plus que nosotros le damos a la hora de que usted está usando nuestro producto, todos nuestros productos, ¿verdad? Es una forma como de diferenciarnos con la competencia, que tal vez la competencia puede estar cierto porcentaje abajo en precio, pero tal vez no le da todos estos servicios que el Segundo Progreso se los da. sin ningún costo, como un plus, como una atención bastante personalizada que se les da. Que tal vez la competencia aún no lo tiene, porque es una... por decir, sí, tiene un costo que tiene que ser absorbido por la propia empresa. ¿Vale?